ok este es el vídeo número 122 del curso de flet bueno en vídeos anteriores quedamos en este ejemplo este era el último de la demostración a ver set colon with horizontal alignment ok sencillamente que este método set porque el resto es lo mismo lo en lo que se diferencia es el nombre del método star center end star center end bueno a partir de aquí ya vienen las propiedades que la alineación el auto scroll controles horizontal alignment bla 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 etcétera etcétera expansión de hijos expansión de hijos vale aquí se puede indicar con la propiedad span cuánto espacio puede ocupar un hijo el header que ocupe una unidad el body tres unidades y el footer una unidad que ha repartido de esa manera el siguiente componente estudiar ese stack entonces saber aquí dentro del layout si estamos dentro del layout ahí creemos una carpeta que se llame stack básicamente va a ser un módulo en el piso y ni doble guión al piso punto pelle vale entonces aquí voy a hacer un cómic que diga inicio demostración de stack control enter y aquí subimos esos cambios al repositorio remoto dice que stack es un control que posiciona a sus hijos uno encima del otro es la forma de estructura de organización este control es útil si queremos básicamente superponer o verla es como poner una cosa sobre otra y varios hijos de una manera simple por ejemplo teniendo algún texto y una imagen la super la superposición con un gradiente y un botón a adjunto en la parte inferior esto es mejor verlo con un ejemplo stack es también útil si queremos implementar animaciones implícitas que requieran conocer la posición absoluta del valor objetivo bien en estos ejemplos observemos dice aquí el título del ejemplo título transparente sobre una imagen entonces los elementos digamos que tiene una superposición del fondo hacia hacia el frente como si colocáramos un disco encima del otro ok aquí tenemos el código permítame en un segundo ok ahora creemos creemos un nuevo archivo aquí en la carpeta stack que se llame a ver demo 01 stack image text punto pequeño y empezamos la codificación aquí me apoyaré en copilot esta inteligencia artificial cada vez mejor import flet app dejemos ese alias ok entonces bueno acá se nombra como efe creamos la función main y a esta función main le pasamos como argumento un objeto y yo prefiero utilizar el esquema anterior que era form flet import page me parece más cómodo ya que no hay otros elementos de programa clases que interfieran que colisionen listo creemos un stack para ello y bueno necesitamos importar stack aquí decimos stack abrimos paréntesis y aquí viene la configuración entonces una imagen necesitamos importar la clase y me la fuente src copiaré esta misma ruta es una url está genial porque se puede asignar directamente una url al recurso de imagen listo el ancho aquí le dejan 300 el alto 300 y como acomodar la imagen entonces fit la opción está cover veamos a ver si hay image fit image fit image fit entonces el valor a asignar sería image fit punto con 10 ese es el primer elemento la imagen a continuación creamos una fila entonces esa clase debe importar se creamos aquí el row y éste sería el contenido creamos un texto escribamos aquí text importemos text el contenido que sea digamos aquí seleccionemos un nombre relevante seleccionemos un nombre relevante esto paisaje 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 el color del texto que sea blanco para que sobresalga el tamaño 40 el weight volt y el opacity a ver opacity 0.5 0.5 después viene la alineación entonces decimos aquí tan esta es la alineación de que para la fila entonces alignment que sea center vamos a dejar este valor aquí viene el cierre de este paréntesis el cierre de este otro paréntesis está claro aquí cometí un error porque viene la imagen luego la fila entonces el cierre realmente a ver vale ahí cierra esto luego viene acá al final el cierre de el stack esto lo podemos desplazar un poco y agregar la indentación y otros parámetros son el ancho 300 y 300 es un cuadrado a la página agregamos esa pila entonces aquí comprobamos que este es el archivo que se está ejecutando y escribimos vale entonces aquí voy a decir import flet a ft ft.app y el target va a ser la función main listo listo a ver flet es muy parecido solamente que cambiamos aquí column vendría esta demo ejecutamos y dice aquí hubo un error mientras se procesaba text dice got unexpected argument opacity está mal escrito esto es opacity ese no era el argumento entonces ahí aparece la imagen el texto está el texto la imagen como tal listo así de práctico bueno ya está esa es la demostración podemos colocar un stack para organizar elementos en ese esquema uno encima del otro entonces se puede crear ese tipo de visualizaciones un commit se quedó pegado ahí qué habrá pasado vaya entonces este es un problema que tiene que tiene en el el mismo editor visual studio code me he pasado a github desktop y aquí indicaré demostración básica de un componente stack control enter control p esperemos esperemos el resultado haya sido satisfactorio bien entonces de esa manera así de práctico podemos hacer esa tarea ya en el siguiente video realizaremos esta demostración en donde se muestra una imagen y podemos dibujar un círculo aquí está la clase cycle avatar y container esa será la demostración vale dejamos en este punto todo y todo ha